Buenos datos para los hoteles y alojamientos turísticos de Córdoba. Actualmente, a la espera de las reservas de última hora, que suelen ser las más multitudinarias, la ocupación se encuentra en el 90%, una cifra que aumentará según las previsiones para los últimos tres días del puente. El volumen de reservas va muy en la línea del año pasado. Con un porcentaje de ocupación en esta semana, estimamos que pueda rondar entre el 90% y el 95%. Muchas reservas de última hora, que es una tendencia actual en el turista, siempre esperamos promociones y ofertas de última hora antes de tomar la decisión, esperamos al clima. Entonces, con esta tendencia de reservas de última hora, aún nos queda margen de mejora de aquí al jueves que llega el puente, pero sí que podemos adelantar que el resultado estará entre el 90% y el 95% de ocupación. Los alojamientos turísticos y hoteles se reparten por igual el porcentaje. En Córdoba, una vez que se supera el cupo de la zona más cercana al casco histórico, la demanda se expande por otras zonas de la ciudad, independientemente si es hotel, hostal o alojamiento turístico, entre otros. Pero sí que es cierto que en Córdoba, en lugar de hablar de tipologías de establecimientos, deberíamos hablar de ubicación. La principal diferencia entre cómo evolucionan las ocupaciones de un establecimiento y otro no depende tanto de la tipología del establecimiento como de la ubicación. En Córdoba tenemos dos grandes espacios, o tenemos dos tipologías de establecimientos teniendo en cuenta estos parámetros. Uno responde a todos los que se ubican en el entorno de la judería, que son los que lideran la ocupación de Córdoba, y luego tenemos otra serie de establecimientos que se encuentran fuera de este núcleo turístico de Córdoba, que se llenan una vez que estos primeros ya se han completado. Buena respuesta turística de cara al puente de la Constitución, donde se espera una ocupación del 95% en los últimos tres días. Desde la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba solicitan que, ya que los diferentes tipos de alojamientos son compatibles para la demanda turística, se regule lo máximo posible toda la oferta legal para que tengan una competencia leal.